Hola a todos, bienvenidos al canal de Radio Colón Valencia, yo soy Fran, Marf Daniels como profesional de la música y yo soy Vicente y en este vídeo vamos a hacer un unboxing de las interfaces de la famada marca de audio Solid Stage Logic, la SSL2 y SSL2 Plus Estas interfaces de audio están pensadas para un home studio para músicos tanto amateurs como profesionales Las interfaces de audio USB brindan calidad de audio profesional para estudios personales Para poneros en situación sobre la marca Solid Stage Logic o SSL es digamos la empresa con más prestigio en el mundo por sus afamadas consolas de la serie 4000 Cuando vemos fotografías o vídeos en redes sociales, revistas, etc. De los típicos estudios con mesas de mezclas enormes tipo 64 canales Generalmente estas son las Solid Stage Logic Es una marca fundada en 1969, por tanto lleva varios años realmente como número uno a nivel de calidad de audio en el mundo La empresa inventa, diseña y fabrica tecnología para la manipulación de sonido y la producción y entrega de vídeos En la década de los 70 se hizo mundialmente conocida por sus mesas de la serie 4000 Mesas de mezclas de 40 y 42 canales respectivamente en esa época Con esas mesas se grabaron la mayor cantidad de discos de platino en la historia hasta hoy día Ahora que ya sabéis la importancia y el nivel de esta marca Vamos a proceder a ver el contenido de la caja de las SSL2 y SSL2 Plus Ambos modelos en cuanto accesorios llevan lo mismo Dos cables, un cable de USB-C a USB-C y otro cable de USB-C a USB-A También incluyen los manuales e instrucciones de uso Se diferencian sobre todo en las conexiones y por tanto en las prestaciones que nos ofrecen Ahora básicamente vamos a explicar las diferentes características que hay entre los dos modelos Los previos y los compresores son los mismos La única diferencia serían entradas y prestaciones que podemos conseguir en la SSL2 Plus Bueno, nos vamos a centrar en la SSL2 Aquí os enseñamos las dos tarjetas Las dos interfaces de audio para que podáis ver físicamente las diferencias Pero vemos que realmente son las mismas Como lo dice mi compañero Vicente Tanto en calidad de audio Que es lo que realmente nos interesa Son exactamente iguales La diferencia son en algunos componentes físicos Los cuales amplían las prestaciones entre una y otra Empezamos con la tarjeta Las diferencias que hay en la tarjeta Tenemos dos canales de entrada Donde tenemos nuestros botones de ganancia Botón de 48V para los diferentes tipos de micrófono Tipos de condensador, dinámicos Entrada de línea Y entrada de alta por si tenemos que meter algún instrumento Tipo guitarra, tipo pedal En las dos nos vamos a encontrar sendos vúmetros Para indicarnos el tipo de pico A la hora de que no nos distorsione nuestra señal Y los botones de ganancia También nos vamos a encontrar los conmutadores de 4K Que es un legacy de la serie 4000 Que la marca tenía en sus primeros tiempos Aquí por ejemplo Realmente nos encontramos con una de las grandes diferencias En esta pequeña interfaz de audio Y lo cual lo hace bastante potente Frente a otras interfaces de esa gama Porque aún siendo una tarjeta de audio De gama de precios de inicio Conseguimos hoy día gracias a la tecnología Emular ese sonido tan dulce y característico Que tenían esas mesas Encontramos el indicador Como que está conectado nuestra tarjeta por USB El motor level El input USB para dar señal Más señal a nuestra señal Que proviene de nuestro USB O la señal que proviene de nuestras entradas Y también tenemos un conmutador Para que nos convierta en señal mono o estéreo Dispone de dos salidas de auricular Fones A y Fones B Y un conmutador Que nos va a dar salida a 3 y 4 Por la parte trasera Que ahora veremos seguidamente Aquí nos encontramos una de las diferencias físicas En las dos tarjetas En la SSL 2 Solo tenemos un volumen Un potencímetro para el volumen de auricular O sea, por lo tanto Solo tenemos un auricular Y aquí tenemos dos auriculares independientes Incorporamos dos entradas Tanto de micro como de línea Totalmente balanceadas Mediante también conectores multicore Conectores Canon XLR O conectores JAXIS con 3 estéreo Estas son las típicas denominadas combo Combinadas hoy día Y es importante decir que son de la marca Neutrix Correcto Por tanto tenemos la máxima calidad en conexión Tenemos sendas salidas Balanceadas por supuesto En JAXIS con 3 Para los monitores Y incorporamos también Las salidas por RCA O salidas unbalanceadas Para dispositivos que no incorporen Este tipo de conexión Correcto Y aquí tenemos una de las diferencias Que os comentábamos Con respecto a la SSL 2 En el cual tenemos el 3 y el 4 Conmutable a línea Mediante un pulsador Correcto En el auricular 2 Correcto Correcto Tenemos las dos salidas De auriculares Tanto para el A Para el B Este tipo de salidas Las podemos utilizar Básicamente para el ingeniero de sonido Que esté monitorizando O para el artista Que reciba por el segundo canal Y tenga también su monitoraje De auriculares Correcto Y una de las diferencias también Respecto a la SSL 2 Es que tenemos una entrada Y salida MIDI Correcto Para poder incorporar Un reloj Pues todo Para que vaya realmente Con el protocolo MIDI Y el correspondiente La correspondiente toma De USB-C Importante ya destacar Que hoy día Prácticamente todas las tarjetas Las interfaces de audio Ya llevan un conector USB-C Y básicamente Estos son los Diferentes tipos de conexiones Que nos vamos a encontrar En este tipo de tarjeta Como vemos Es una tarjeta Bien construida Unos chasis de metal Con lo cual Vamos a tener Una tarjeta de alta calidad A un precio Básicamente Muy pequeño En definitiva Estas interfaces de audio Tienen una calidad Excelente A un precio Más que competitivo Dentro del nivel Del sector En el que nos movemos Toda la variedad Importante Añadir toda la variedad De software que trae Es que No quiero dar Un número exacto Porque Solid State Logic Suele Cada X tiempo Suelen dar Más pack O menos pack Pero por un precio De entre 200 euros de media Que tenemos En las tarjetas De audio 200 para abajo 250 aproximadamente Tenemos paquetes De software De Solid State Logic De prácticamente Valorados En 600 700 euros Y a veces Según Que épocas Del año Suelen dar Packs De hasta Casi 1000 euros Y son packs Que lo puedes comprar Pagando esa cantidad De dinero Que realmente Si lo compras Con la tarjeta Es que la tienes De forma gratuita Si tenéis Si tenéis alguna consulta Podéis dejarla En los comentarios Y también Podéis visitarnos En nuestra página web O en nuestra tienda física Por último Si queréis estar al día En todas nuestras novedades Que nos llegan a la tienda Suscribíos a nuestro canal Y darle a la campanita Así no os perderéis Ningún vídeo Gracias por ver este vídeo Gracias Hasta el próximo vídeo Chao Chao Chao